Muy buenos días, terceros medios, el lectivo plan número 2. Este video trata sobre tomar decisiones a partir de diagrama de cajón. Entonces, quizás se puedan preguntar qué es un diagrama de cajón. Este contenido se ve en octavo básico o en primero medio, pero si no lo vieron, no es un concepto complicado. Así que pongan hasta atención. El objetivo de la clase es argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en este diagrama de cajón, incluyendo el uso de herramientas digitales. Chicos, yo acá les pido, en total son cinco pasos o cinco preguntas. La primera solamente es de lectura, ya se los digo simplemente para que lo recuerden. Este lectivo no va orientado 100% hacia matemáticas como el plan 1. Es un lectivo orientado a la parte humanista, por lo tanto hay harta comprensión de lectura, harta inferencia, así que no se asusten porque el lectivo diga probabilidades y estadística. Bueno, lea la información, aparece una página web para que ustedes se redirijan y puedan leer la información que hay en la opción 1. En la 2, considera los siguientes datos y compáralos con los encontrados en la página. En la 3, ahí recién viene el desarrollo de esta guía. A partir de la tabla anterior, construyo un diagrama de caja o un diagrama de cajón. Pero ahí hay tres pasos, A, B y C. A. Construyan una nueva tabla en que las estaturas aparezcan ordenadas de menor a mayor. Y le pongo como sugerencia ocupar Excel. No es necesario, pero siempre es bueno ocupar la tecnología que está a nuestro favor. Usted lo puede hacer a mano, igual son hartos datos, en total son 23 datos. Pero lo pueden hacer. Determina a la B ahora los siguientes valores. El mínimo, el máximo, el primer cuartil, la mediana o también se llama segundo cuartil y el tercer cuartil. Explica tu procedimiento para seleccionar cada valor. Esta parte es la que puede traer complicaciones. Y esta es a la cual se enfocará este video. Yo acá voy a ocupar de referencia las páginas que les di del Khan Academy. Es importante que hagan inicio, que ingresen a esta página. Porque es un complemento. Es para poder ejercitar también. También quizás es amplio. Hay mucho material que coloqué, que yo le asigné, que aparece en la página. Pero ciertamente ustedes pueden hacer lo que corresponda para que ejercite. Es bastante buena. Yo no voy a leer todo lo que aparece en este video. Porque es un video que dura casi 9 minutos. Me voy a ir simplemente a la parte del desarrollo de la actividad. Porque en este minuto ya estaban terminando con el ejercicio. Miren, el dueño de un restaurante desea saber más acerca de los lugares de origen de sus clientes. Un día decidió recolectar información acerca de la distancia en millas que la gente recorría para llegar a su restaurante. La gente reportó la siguiente distancia recorrida. Están tachadas, ¿ya? Pero es porque estaban desordenadas. Él quiere crear una gráfica que le pueda ayudar a entender el rango de la distancia. El rango es la resta entre el número más grande y el más pequeño que está presente en los datos. Encontra la mediana, que es la mitad, que sus clientes recorren. ¿Qué tipo de gráfica debería crear? Entonces, acá en este programa, la persona que hizo este video ordenó los datos. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 22. O sea que el dato más grande es el máximo es 22 y el mínimo es 1. Entonces, abajo hizo una recta numérica. Colocó del 0 hasta el 25. No era necesario más. Entonces, ubicó con verde el 1, que es el mínimo, y el 22, que es el máximo. Luego, ubicó la mediana. La mediana es la mitad. Y podría haberse hecho así, ¿cierto? Entonces, sacó el primero con el último, sacó el segundo con el antepenúltimo, y lo voy haciendo en forma reiterada hasta llegar a la mitad. En este caso, llegamos al 6. Entonces, aquí, ubicó el 6. Este, chiquillos, chiquillas, es el cuartil número 2. Pero después, entre el 1 y el 6, ubica la mitad de esa mitad. Tacho el 1 con el 4, el 1 con el 4, el 2 con el 3, y me queda el 2 y el 3. Me quedan dos números en el medio. Por lo tanto, la mitad entre el 2 y el 3 es el 2,5. Y lo ubica en su recta. Y este chiquillo, chiquilla, sería el cuartil 1. Luego, hace lo mismo con el segundo bloque, el bloque grande, después de la mediana. Tacha el 7 con el 22, el 8 con el 20, el 10 con el 15, y le quedan dos numeritos, el 11 y el 14. Busco la mitad, 12,5, lo ubico en la recta, y este es el cuartil número 3. En una cantidad de datos, siempre obtengo el total, que es mi 100%. Ese es el cuartil 4. Si busco la mitad, tengo el cuartil número 2. Si busco el primer cuartil, es el 25%. Y si busco el tercer cuartil, es el 75%. Los cuartiles van en grupos de un total a ser 4 de ellos. Entonces, esto que está acá, que sobresale esta parte verde, que es más corta que esta parte de acá, se llama bigotes. En algunos textos lo van a encontrar así, diagrama de cajón y bigotes. Para que puedan practicar en la misma página Khan Academy, por ejemplo, aparece esta actividad, crear diagramas de caja. Los datos siguientes representan el número de escritorios en cada piso de la corporación Texter. Aparecen el 54, el 60, y si fíjate en ordenados. Esto es prioridad, deben estar ordenados. ¿Cuál diagrama de caja resume correctamente los datos? Será el primero, el segundo, el tercero, hay tres. Entonces, tendría que hacer ese desarrollo. Buscar el máximo, el mínimo. Por ejemplo, acá, los tres son iguales en lo que se refiere el máximo y el mínimo. Por lo tanto, ese dato lo debería dejar de lado. Después, buscar la mitad. Podría empezar a tachar 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1. Entonces, ahí tengo la mitad. Aquí tengo 68, 69, 70, 71. No me sirve. 68, 69. Podría ser. 68, 69. Bueno, aquí ya me pasé. Debería ser este. Fíjense, no vi el segundo, el primero y el tercer cuartil. No era necesario. Vamos a ver si estamos viendo. Bien, si tengo dudas, construir un diagrama de cajas fue el video que acabamos de ver solamente el ejercicio ya resuelto. Este video dura 8 minutos con 18 segundos y le explica paso a paso cómo se construyó. Si realmente aún no lo entiende, dame una pista y usted pincha aquí. Veamos qué pasaría si me pasara esto. Esta pregunta nos contará en tu proceso si utiliza esta pista. Bueno, hagamos. Usar la pista. Me da la pista, miren, 54, 76. Me lo reconoce como el mínimo y el máximo. Y me saca la mediana que es el cuartil 2. Que es hasta ahí habíamos llegado, ¿se acuerdan? Entonces, compruebo. Bien hecho. Chicos, repito, esta página es súper buena para que practiquen. Ciertamente agobia porque hay mucho ejercicio, pero no es complicada. Bueno, en la guía, en la parte 4, hay un recurso digital. Allá aparece la página para que usted ingrese y va a ingresar a esta página. Graficador de datos avanzado. Le va a aparecer en inglés. Si usted se va aquí a la barra superior y presiona esa misma tecla que yo estoy mostrándole, traducir esta página, le va a traducir toda la pantalla. Chicos, chicas, lean. Porque abajo aparece cómo se utiliza. Están todos los pasos. Voy a mostrarles simplemente un diseño así rapidito de cómo les quedaría, ¿ya? Pero no es la idea porque ustedes tienen que hacerlo. Miren. Diagrama de caja. De diagrama de caja. Ah, pero aquí lo había hecho, ¿verdad? Miren. Esto va a aparecer en blanco. Si usted pone new, aparece todo en blanco. Y yo aquí empecé a colocar los datos y le coloqué aquí el nombre de la variable que era estatura. Coloqué todos los datos, nada más, y coloco preview. Y me va a mostrar si lo que usted hizo a manito es correcto o no, corroborándola con esta herramienta digital. En la página de Excel, que también les recomiendo que la utilicen, también coloqué los datos. Y también puedo obtener el máximo, el mínimo, el cuartil número 1, el cuartil número 2 y el cuartil número 3. Pero esto, averigüenlo. Si lo descubren, maravilloso. Si realmente lo intentaron y no pudieron hacerlo con el Excel, me preguntan, ¿ya? Besitos, 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 besitos. Cuídense, chiquillos. Gracias. 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 Gracias.